Señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este día me encuentro en un proyecto muy bonito llamado Paseo El Prado. Ustedes, pues, son parte de nuestra vida y queremos compartir esta bonita historia con todos, todos nuestros seguidores. Y tenemos una meta, un objetivo con cifre y es comprar la casa de nuestros sueños. Y es por eso que estamos viendo este proyecto de paseo El Prado. Queda cerca del Boulevard Constitución. Algo que me gustó que cuando venía entrando lo noté es que hay nuevas construcciones. Por ejemplo, en la entrada al lado izquierdo se ve que están construyendo un centro comercial. Del lado derecho había un freón y más adelante se ve que hay máquinas de construcción. ¿Qué significa esto? Significa que la plusvalía de la casa, cuando todo esté construido, va a subir. Así que eso es algo que me gustó mucho. Este lugar es bastante grande. La verdad es que ya tiene un par de añitos de existir. Bueno, calculo yo como unos seis años y no estoy mal, pero pues obviamente se ha ido expandiendo. Y pues ahí estábamos hablando, nos comentan que aquí hay una casa modelo y ahí arriba también. Por acá medio se logra ver. Vean qué preciosas están. Ya vimos en las redes sociales parte de cómo están distribuidas. Vimos las fotos, pero no es lo mismo de pronto como venir, ver los requisitos que te piden, saber el precio total de la casa ya con seguros incluidos, saber el costo de mantenimiento y pues un montonazo de cosas más que se tienen que tomar en cuenta a la hora de comprar una vivienda. Me gusta mucho que hay como un redondel, se ve bastante tranquilo, hay seguridad en la entrada. Muchos nos han aconsejado un montón de cosas, lo cual yo se los agradezco como no tienen una idea. Les agradezco cada comentario, cada consejo. Yo lo tomo muy en cuenta porque probablemente ustedes ven cosas que yo no veo. No sé si me entienden. O sea, de verdad que nos sirve mucho el estarlos leyendo y que de pronto... Y ya viste tal cosa y yo me quedo como de, hey, tienen razón, tuve que haber visto eso. Entonces de verdad se los agradezco mucho. Así que en este proyecto quiero que hagan justamente lo mismo, que me digan qué es lo que opinan. Si está bien, si está mal. Muchos nos han aconsejado un terreno. Pero, pues yo ya lo había comentado en el video anterior, no buscamos un terreno porque lo que yo busco obviamente es... ¿Cómo decirles? A la hora de comprar una casa o de comprar un terreno o de hacer la casa de nuestros sueños, pues uno se la idealiza. Y en mis sueños está que mis hijos puedan salir a correr sin ningún problema afuera de la casa. Y es algo que si tuviera un terreno no podría hacer porque no habría seguridad. Probablemente no habrían centros comerciales cercas. No habría también quizás un hospital cerca. No sé cómo sería la entrada para llegar. Entonces son varios factores que uno toma en cuenta a la hora de pensar en una vivienda. Y en mi caso yo quiero que haya seguridad de las 24 horas, que mis visitas se reporten al entrar y al salir porque yo voy a estar más tranquila. Saber que mi perrito puede salir y nadie lo va a atropellar. O sea, o que de pronto no van a dejar salir a Manolo porque pues hay seguridad. Entonces, pues esas son cosas importantes que yo tomo importantes para la vivienda que quiero. Pero pues obviamente con Sigfredo no nos queremos quedar aquí. Este es solamente una meta que queremos lograr y luego de lograr esa meta queremos un terreno. Ya cuando estemos ya más viejitos queremos un terreno para poder pasar nuestro fin de semana con nuestros hijos, nuestros nietos. Y pues ya otro estilo de vida, así me entienden. Pero hoy por hoy estamos buscando una vivienda para conformar nuestra familia, para poder pues hacerlo de la manera más adecuada o más o menos a lo que yo veo. Pero yo creo que cada familia o cada persona tiene su manera de querer llevar su familia. Por ejemplo, a mi papá toda la vida le encantaron los terrenos. O sea, mi papá era yo quiero un terreno, mi mamá era yo quiero una casa. O sea, ellos dos estaban así. En el caso de Sigfredo y yo, cuando empezamos a buscar obviamente un proyecto en el cual lo vamos a hacer entre los dos. Sigfredo, yo le dije un terreno y pues lo hablamos, vimos los pros, los contras y dijimos por como llevamos quizás o como queremos llevar las cosas. Creo que sería mejor en una residencia donde pues obviamente vamos a tener que pagar seguridad, vamos a tener que pagar mantenimiento, pero pues vamos a estar más tranquilos. Entonces dijimos, bueno, empecemos a buscar en residencias. Por eso fue que no empezamos a buscar lotes o de pronto hay lugares igual de construcción. Entonces por esa fue la razón que decidimos empezar a ver proyectos. Entonces vimos uno anteriormente, que pues ahí está el videíto y la casa nos gustó bastante, pero creo que está muy pequeña. Primero porque estuvimos viendo que el espacio del área verde para Manolo, pues está algo pequeña a comparación de donde vivimos ahorita. Otra cosa, o sea, vamos a ir tocando esos puntos antes de pues entrar a ver el proyecto. Y es que también me decían Eli, pero si ahorita tienen la casa, por qué mejor no arreglan esto, por qué mejor no se quedan ahí. Y la verdad es que nosotros estamos bien ahorita. O sea, no, cómo decirles, no es que necesitamos ya una vivienda, pero sí es importante entre pareja de pronto unirse en un proyecto. Pues porque como ustedes ya sabían, yo ya vivía ahí antes de empezar mi relación con Sigfredo. Ahora que ha pasado un año, tres meses, pues ya queremos comprar algo entre los dos, el cual los dos seamos dueños de esa propiedad. Esa decisión no se toma a la ligera, creo yo. O sea, nada más lo haces con la persona que de verdad consideras con el que vas a pasar el resto de tu vida, ¿verdad? Así que pues así fue como empezamos a tomar la decisión de buscar la casa de nuestros sueños. Así que acompáñenme. Bien, esta es la entrada ya a la residencial. Por allá está la entrada a las villas. O sea, la calle seguía hacia allá. O sea, más arriba hay otras construcciones. Pero vamos a ver la casa modelo de esta de acá. No sé cómo se llama. Pues cuando es así, cada casa tiene un nombre. Así que vamos a ver qué tal. Esta es la parte que les comentaba que me gusta mucho. Hay seguridad. Por allá está ella tomando los datos del vehículo. No es como que cualquier carro de pronto va a entrar. Entonces eso es importante. Acá es donde nos van a dar la información. Por allá medio se ven las casas. Y ya nos van a mostrar la casa modelo. Igual les voy a estar contando acerca del precio, la mensualidad, el costo de mantenimiento y todo. Acá está la maqueta del proyecto. Vean. En el polígono contamos con lo que son parqueos para visitas. Solamente es área de juegos. Es que no hay piscina, ¿verdad? Sí, le mencionaba piscina. El medio baño cuenta con el abodero. Incluido pantrero y pantri inferior. Ok. Si usted lo que va a incrementar o si la ubicación que usted toma está frente a un área recreativa, igualmente el montón de ubicación. Caseta de seguridad. Permítame. Licenciada, buenas tardes. Por acá en este video les voy a mostrar la casa más detallada. Como ustedes pueden ver, al lado derecho están las gradas. Y al lado izquierdo está el cuarto de servicio. Hay dos azucenas. Este es el modelo donde el área de servicio está techado. Y cuenta con su baño. También las conexiones de lavadora y secadora. Y el espacio para una cama de un metro aproximadamente. Como ustedes pueden ver, la casa está muy bien distribuida. Al lado derecho el baño social. No cuenta con nada más que con el lavamano y el baño. La renta cuesta alrededor de 760 dólares. Y la seguridad cuesta 65 dólares. En este caso, pues que yo tomé las imágenes de Cosalba Bienes y Raíces. Ya con la seguridad incluida está en 760. Me gusta mucho la distribución de esta casa. La sala y el comedor van en un mismo espacio. Por allá está la cocina. El precio de la casa al comprarla ya incluye el pantry que ven en la cocina. Y también la mesa de granito. Eso le da un plus. Me gusta mucho cómo está distribuida. Ahora vamos a la segunda planta. El pasamano es de madera. Y hay un pequeño espacio al lado izquierdo para poder poner quizás un escritorio. Pero vámonos justo al frente que es donde están los tres cuartos. La casa cuenta con dos habitaciones junior. Y la habitación principal. También cuenta con un baño compartido para las dos habitaciones junior. Está mucho más grande la habitación de lo que yo pensaba. Esta es la primera habitación junior y cuenta con su closet. Todas las habitaciones tienen conexión para aire acondicionado. Eso es algo importante. Este es el baño compartido. No cuenta con espejo y tampoco con la puerta de vidrio. Eso pues cada dueño le toca ponerlo. Algunas casas lo incluyen. En este caso no. Esta es la otra habitación junior. Esta habitación tiene el mismo espacio que la primera. Igual tiene la conexión para aire acondicionado. Y también su propio closet. Esas dos habitaciones junior son igualitas. Ahora nos vamos a la habitación principal. Donde como ustedes pueden ver es muy amplia. Eso me gustó. O sea si tengo una cama king no me voy a sentir que va a quedar todo estrecho. Y ahora sí pasemos al área de walking closet. Que también me encantó. Porque pues tiene su compartimiento del lado derecho y lado izquierdo. O sea lo puedes compartir con tu pareja. Ustedes saben que yo tengo mis closets y eso es algo importante. Por acá está el baño. El baño tampoco es tan estrecho. Cuenta con su ducha. Y ese es el recorrido de la vivienda Azucena de Paseo El Prado. Por allá está la entrada siempre de la misma residencial. Pero otra vía se podría decir. Otra vía. Y pues tomamos esta calle. Y ahorita les cuento la información que nos dieron. Bueno ya nos dieron la información. No nos dejaron grabar. Porque al parecer pues no se puede. Pero vean así se ve de atrás. Igual les voy a reforzar con imágenes de la página. Me dijeron que eso sí lo podía utilizar. Me ha encantado. Como no tienen una idea esta casa. Me gusta mucho como está distribuida. Está bastante amplia. Cuenta con muchas cosas que a mí me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Y pues quiero decirles de que la casa tiene un costo de 159 mil dólares con 565. Pero ahorita está en promoción. Y ya el financiamiento sería de 135 mil 630 con 25 centavos. Dentro de esa promoción de quitarle... Quitarle viento creo yo que era. No recuerdo qué porcentaje era. Para que nos quede a 135 mil dólares. Que pues prácticamente a la prima. Que la prima era de 23 mil 934. Entonces ahorita la promoción que tienen es que no te cobran prima y te hacen el descuento. O sea, el financiamiento sería de 135 mil 630. No nos dijeron cuánto sería la mensualidad porque tenemos que precalificar en los bancos que ellos tienen disponibles. Yo creo que ellos tienen igual con todos los bancos. Entonces nos piden nuestra información y con esa información pues ya el banco ve si nos puede financiar el crédito. Obviamente sería entre los dos. Significa que mi salario más el salario de Sigfredo pues sería el total de lo que podrían financiarnos o nuestro ingreso. Se podría decir. Para esa casa sería un ingreso de 3200 y ella me decía que aproximadamente la mensualidad andaba como en 1100. Pero no sé si 1100 incluye los seguros porque por ejemplo usted puede ver en un rótulo una promoción que diga la mensualidad de 900 dólares. Y cuando usted va a pedir la información le dice en 980 o 1000 dólares. Es porque dentro de eso pues hay que no incluye los seguros. Eso es aparte que siempre esa parte de la vivienda pero pues siempre hay que pagarlo. Así que por eso uno siente que la cuota se incrementa. Así que tendríamos que ver eso. Hay otros hay otras casas. Nos dicen que Camellia la que costaba 127 mil dólares ya no está disponible. Ya la vendieron todas. Luego hay otra que se llama Bromelia que está en 143 mil. Y Azucena que está en 153 mil. La diferencia, bueno yo estaba interesada en una de segunda planta porque pues siento que por las cosas que ya tenemos se nos acopla mejor. O sea no sé si me entienden. Si yo ahorita busco una casa de una sola planta tendría que ser bastante amplia para que quepa la cama, quepan los sillones, quepa el comedor, quepa la cocina y muchas cosas. Entonces por eso creo yo que soy más interesada en una casa de segunda planta. Me ha encantado. A esta vivienda le doy un 9 de 10. Excepto la atención es malísima. O sea la chica andaba súper apurada y nos andaba enseñando y ya vámonos. Entonces la atención es re mala. Yo no sé cómo vende esa mujer. De verdad que no. Pero pues a veces la atención es importante. A mí la construcción de la vivienda me ha gustado muchísimo. Vean aquí creo que les puedo mostrar de una mejor manera. Aquí está el parqueo para los dos vehículos. Estas son dos casas diferentes. La que nosotros fuimos a ver tiene un cuarto de servicio y esta no. Esta solo tiene para atender. O sea está abierto. No sé si me explico. Aquí hay techo o aquí no. Entonces por eso esta es un poquito más cara. Aquí están los metros de construcción. Esta tiene un poquito más. 118. Igual para dos vehículos. Y la parte del patio está pero preciosa. De verdad que me gustó mucho. Igual como se ha distribuido la cocina, la sala, el comedor, el baño. Y cuando subimos a la segunda planta me gustó mucho que el baño principal tenía walking closet a ambos lados. El baño y me gustó bastante como se ha distribuido la verdad. De verdad que quedé enamorada de esta casa. Híjole. Creo que la encontramos. Así que me ha gustado muchísimo. Este, ¿qué les puedo decir? Igual nos hace falta ver otros proyectos. No nos vamos a ir así como a las primas y a primeras. Puntos. O sea ya les dije todo lo que está a favor de esa casa. Lo que está en contra es que las casas no están construidas todavía. Van a estar hasta febrero. O sea, hasta febrero se supone que podemos escriturar y hasta 10 meses después de la escrituración. Ocho o diez semanas después de la escrituración. Pues ya podemos pasar a la casa. Entonces, pues o sea, tendríamos que esperar hasta febrero. Lo bueno de eso es que no tendríamos que pagar pues hasta febrero. O sea, si nos quedaría como el pensarlo en esto, en lo otro. Y se reserva con 500 dólares. Entonces, pues le veo más, más pro que contras. Pero pues como sea, me hubiera gustado de pronto verlo. Lo otro es que la ubicación está de aquí hacia allá, hacia el otro lado. No sé si me explica. Está un poco alejado. A ver, vamos y les muestro por dónde es que está la construcción. Yo creo que vamos a poder verlas. Creo que de ese lado puedo ubicarlos mejor. Por favor, la entrada y salida está justo acá enfrente. Esta es, aquí está la casa modelo. Justamente aquí fue donde nos dieron la información. Pero vamos a agarrar del redondel para allá. Que es donde están las casas que pues están en construcción. Y que son las que están ahorita escriturando. Así que vamos a continuar. Al parecer toda la parte de arriba ya se vendió. La verdad es que el proyecto está bien bonito. Yo lo hablaba y decía. Realmente las casas en El Salvador están muy caras. Yo no voy a decir que está barato. Porque la verdad es que pagar 159 mil dólares. Pues no es fácil. O sea, obviamente no se saca de la manga ese dinero. O sea, sí de verdad uno tiene que pensar muy bien. Sentarse, hacer un presupuesto y saber si se puede o no se puede. Si nos da la colcha, si no nos da la colcha. O sea, vaya, justo esta es la parte que están, la que van a dar. Esta es de acá. A ver, les muestro aquí. Allá se ve cómo las están construyendo. Vean. La verdad es que va a estar, o sea, literal de paquete la casa. Y me gustó también que incluye los clósetes en los cuartos y también el pantry de la cocina. Así va la cosa por acá. Ya están los trabajadores. O sea, sí, siento que está un poquito como hacia arriba. Pero está bien. Me comentan de que todos tienen piscina, que tienen su área verde para jugar y todo lo demás. Ahí está, vean, así se ve la construcción. Estaría hasta febrero del otro año. Y vean las casas de aquí enfrente. Están preciosas también. Creo que son igual la misma construcción que se llama Camellias. Está bonito, la verdad, el proyecto. Muy, muy bonito. El mantenimiento tiene un costo de 65 dólares. Incluye la seguridad y el mantenimiento de áreas verdes. 65 dólares me parece, o sea, yo sé, un poco caro. Pero, pues, la verdad es que, cómo decirles, es muy complicado encontrar algo barato. O sea, sí se puede. Sí podemos de pronto buscar. Y yo sé que si uno busca un proyecto, hay de menos valor, de menos precio. Pero se acopla. Por ejemplo, vaya, me voy a poner de ejemplo. Yo, cuando compré la casa de Versalles, era solamente Maybys y yo. Entonces, la casa estaba bien. Porque tenía dos cuartos únicamente. Un espacio pequeño. Yo no tenía mascotas. Y tenía parqueo para un carro que al final yo quité el garage. Y hice ahí la sala porque la casa era demasiado pequeña. Así que la construí y mi carro lo dejaba afuera, en frente de mi casa. Entonces, sí. Entonces, bueno, ya vamos de salida. A ver, les muestro la salida también. A ver, vean. Aquí está la salida. Y, obviamente, la calle de allá es la entrada. También aquí hay seguridad. O sea, prácticamente sería pasar doble de seguridad. El portón principal y por cada vía. Aquí está el rótulo que nos indica para allá el Boulevard Constitución y para acá, mexicanos. Voy a mostrarles también las construcciones que les decía al inicio. Que también les comentaba que sea como sea la plusvalía de las casas va a aumentar por esas construcciones. O sea, si yo quiero vender de pronto de aquí a unos años, pues ya. Sería, sería extra. Y más que todo va incrementando. Volviendo al tema. Entonces, estaba bien la casa de Versalles para dos personas. Para mi hija y para mí. No necesitábamos más. Pero conforme el tiempo, pues yo dije de pronto necesitamos algo más grande. Y fue que me pasé para la casa donde ahora estoy, estamos viviendo. Porque me gustó que había un cuarto más. Yo siempre había querido. Vean, esta es la parte de construcción que les decía. Así se ve. Todo esto lo están construyendo. No sé qué será. O sea, veo que están poniendo las tuberías de agua. Y pues probablemente sería residencial o algo así. Quién sabe si parte de los mismos proyectos. Entonces, pues decidí pasarme a esta casa que es más grande. Donde nosotros vivimos. Y estábamos bien. Pero pues ahora, Sigfredo está conmigo. Entonces dijimos, ¿por qué no comprar una casa? Donde sería algo de nosotros dos. Donde los dos pondríamos, pues, nuestro granito. Y, o sea, yo, ¿cómo decirles? Me gusta mucho la idea que tenemos con Sigfredo de trabajar juntos. Para poder tener, para poder tener algo que sea de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a viejo dijimos, sí, nosotros trabajamos por esto. Y lo hicimos juntos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo creo que eso, yo se los decía en el otro video. El comprar una casa o agarrar un crédito con una persona. Eso es peor que casarte. O sea, estás amarradísimo, amarradísimo. Gustó mucho. Vamos a seguir viendo proyectos. Pero, uy, esta sí me atrapó. Como no tienen una idea. Está, pero hermosa la distribución de la casa. O sea, está, me quedé, o sea, así como de que, ¡ay, yo la quiero! Y a Sigfredo también le gustó, ¿amor? Está súper chiva, la verdad. ¿Verdad? Súper chiva, sí. El modelo, todo. Pero, ¿cómo voy a decir? La tensión. La tensión. Fracasamos, chicos. Oye, mala la tensión. Sí, literal, solo nos llevó a la señora. Y lo que tenía. Ahora vengase para acá. Tengo reunión a las cuatro, nos dijo. Y fue como de que súper rápido. Y nada más a mí me preguntó que qué contenido hacía. Y yo le dije, ah, pues, contenido familiar. Y ya más nada. Pero fue como de que, ok, ¡corramos! Que anda muy corrida. Ella, no sé. O sea, no ves en paz las cosas. No sé. Creo que es una forma no muy adecuada de. Demostrar una vivienda. Ajá. Y de, pues sí, de querer tener más clientes. Pues un cliente interesado. Sí, sí, sí. Ni siquiera nos llevó a la parte donde están las demás cosas. Del parque, ni lo de la piscina. Sí, es cierto. Entonces no tuvimos acceso a nada nosotros de eso. Lamentablemente. Lo importante, lo de la casa. Súper bien. Sí, sí, sí. Sentimos que quizás nos hubiera gustado. ¿Cómo decirles? Sigfredo y yo estamos viendo eso como algo muy bonito. Y quizás hubiera sido chivo que nos mostrara más tranquilamente las cosas. Pero ella andaba así como que, como que andaba haciendo cú-cú. O sea, miren las maestras de la sala. Venga, vénganse. Venga, vamos al cuarto de arriba. Venga, ese es el cuarto. Bien bonito. Ahora vamos a la cocina y así. Pero su reunión, ¿verdad? Pero pues, así fuera de la atención y todo. Nos gustó la casa, nos gustó, nos gustó todo. Así que, pero igual, vamos a seguir viendo proyectos. Pueda que de pronto la siguiente casa que veamos, esa sea la de nosotros. Pero pues ahorita estamos muy emocionados. Por cierto, muchos nos decían, híjole, esa casa está súper cara, eso no sé qué. Pero pues, yo como les decía, o sea, yo sé que aquí en El Salvador las casas están carísimas. Como no tienen una idea, las casas están re caras. Los alquileres están caros. Lo cual a mí me da gusto que esté caro el alquiler. Pero a la hora de que uno quiere comprar, uno dice, ¡qué caro! Entonces, pero pues la vida no va volviéndose más barata. La vida se va volviendo más cara. Muchos decían que en Estados Unidos las casas estaban más baratas que acá. Influyen muchas cosas. Uno, que nuestro país es muy pequeño. Muy, muy pequeño. Y aparte de eso, también se entiende que no todas las personas pueden adquirir una casa. O sea, yo me pongo a pensar, si de por sí cuesta mucho que te den un crédito. Ahora, un crédito así de grande se vuelve peor todavía. O sea, entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas que quieren comprar su casita? Y sea complicado. Ahora bien, hay otras viviendas. Por ejemplo, el Fondo Social de la Vivienda da casas usadas muy bonitas. De hecho, yo he ido a ver casas usadas que están bonitas a un buen precio. Y que de hecho, el fondo te da como un bono todavía como para poderla arreglar. Entonces, pues también esa opción está. Pero, pues yo creo que como uno... ¿Cómo decirles? Vaya, por ejemplo, una casa a donde podríamos poner una colonia. Ah, donde tú vivís, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está todo poblado. O sea, no hay manera de que alguien venda. A menos que sea, pues obviamente ya directamente el propietario. Como que yo quiera vender mi casa más o menos. Pero no directamente con la constructora. Entonces, ya lo haces. Y, pues, tenés que saber de que la casa obviamente, pues ya ha sido usada. Y todo lo demás. Entonces, obviamente por eso va a estar más barata. Entonces, son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar una casa. O sea, otra que me decían. Es que, Elisa, los intereses. Dios mío, los intereses están por las nubes. Les voy a confesar. Les voy a contar lo que hago yo. En mi caso, mi casa tiene una cuota. Entonces, en lugar de dar esa cuota, se da un poco más para que se vaya capital y te vaya restando los intereses. No sé si me explico ahí. Está un poco raro eso. Porque, o sea, como decirles. A muchas, muchas personas no se dan a la tarea de ver lo del tema de los intereses. Y de hacer, de multiplicar cuánto tocaría. O sea, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, es que son muchas cosas las que uno tiene que pensar. Otra cosa que tenemos que pensar es la ubicación de la residencia. Amor, siento que tenemos media hora aquí. No avance. Es por la construcción. Ajá. Vean cómo está aquí. O sea, literal construcción aquí. Construcción allá también. O sea, en las dos calles está así. Una polva. Son bichos. Pero bien. Ah, ya les voy a mostrar Freon también. Entonces, la ubicación está bien. Está céntrica. Por ejemplo, si quiero llegar a San Salvador. O sea, hace un mega tráfico porque están construyendo la calle. Pero la construcción de esa calle también va a, o sea, va a mejorar lo del tráfico. O sea, ahorita porque la están construyendo es un dolor de cabeza. Pero probablemente para el otro año va a ser más fluido. Entonces, uno tiene que pensar. No el ahorita. No el mañana. Si no, de aquí a cinco años. De aquí a cuatro años. Y pues, yo creo que estaría muy bien. O sea, creo que me parece muy bien. Y ahorita me gusta que no están pidiendo prima. Y que, bueno, que no están pidiendo prima. Eso me gusta porque eran 23 mil dólares. Así que bien por eso. Y aparte que hacen un descuentito que igual queda como en ciento. Y la madre de la casa porque barata no es. Pero está muy bonita. Ustedes ahorita, como les digo, dirían. Híjole, qué caro. Pero de aquí a unos años van a estar más caras todavía. O sea, no vamos a encontrar cosas tan baratas. Va a estar más caro todavía. Así que, pues no sé. Pero bueno, señores. Me despido de este video. Gracias por estar al pendiente. Gracias por vernos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Amor, bye. Bye. Así como la semana. Bye. Bye.